¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Silvera hará el gol del equipo de Ramón. San Lorenzo 1, Independiente 0. Hay tiro de esquina para Independiente. Ya le va a pegar a esa pelota del sector derecho el Rolfi Montenegro. Siempre en el área adversaria cuando él corre a favor de Andro Gioda. Rolfi busca la cabeza de Gioda. ¡Gol! ¡Pusy! ¡Pusy Neri! ¡Gol! Le va a pegar a esa pelota el Rolfi Montenegro. ¿Dónde está Gioda? ¡Ahí te veo! ¡Lo marca Gersi! ¡Uh! ¡Cómo se van a nos digan! ¡El centro del Rolfi Montenegro! ¡Gioda, Gioda, Gioda, Gioda! ¡Gol! ¡Fusy Neri! ¡Gol! Señoras y señores, gol de Independiente, gol del Rojo. ¡Gol! 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 Martinelli. Ioda. ¡Lagarta, Lagarta, Lagarta para empatarla, para empatarla, para empatarla! ¡Gol! 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 Y ahora de San Lorenzo, la gata Fernández dice que es electrizante el primer tiempo, y están ahora dos a dos. ¡No, no, 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 ¡Sigue el intento! ¡Sigue el puntero del campeonato! ¡Otra vez que Silveira! ¡Hay luchas! ¡Sigue luchas! ¡Lo marca que sí que no puede luchar! ¡Y el centro! ¡Pusiré! ¡Gol! ¡Pusiré y se lo hace a San Lorenzo! ¡Y el clásico está 3 a 3! ¡Le va a pegar el malebo Ferreira! ¡En pelota detenida! ¡Con pelota parada! ¡Quiere San Lorenzo el cuarto del malebo! ¡Gol! 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 ¡San Lorenzo el cuarto! ¡Independiente el tres! ¡Donatan Martinelli! ¡Gol! 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 Con este tipo de partidas uno sí piensa en el campeonato! Podemos ser campeones, somos los mejores. Y estos partidos sirven mucho en la parte anímica. Si bien son tres puntos, ganar un clásico y la forma que se dio es muy importante para nosotros. Un clásico bárbaro, no se ve, creo que la gente está contenta por el resultado, cómo fue, fue un motivo. No se ve en muchos lados este tipo de partidas, así que nosotros estamos muy contentos porque conseguimos los tres puntos. ¿Listo muchachos? ¡Nos vemos! ¡Un saludo a todos! ¡Chau! 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 ¡Chau!